muy buenas qué tal estáis espero que estéis muy bien que estéis disfrutando de este día vamos a seguir vamos a seguir avanzando creciendo juntos en mayor consciencia y amor vamos a hablar sobre la depresión estamos hablando sobre la emoción de la depresión una emoción de las más perjudiciales para el ser humano y vamos a reforzar los entrenamientos anteriores vamos a añadir como no pues nuevo conocimiento muy importante trabajar en cuanto a las emociones negativas mi nombre es luis garré soy autor de la trilogía eres alfa y omega la tienes aquí los tres tomos mi programa de entrenamiento más importante que he escrito hasta ahora me gusta escribir por eso lo traslado todo al libro porque los libros han sido los que más me han ayudado a mí en mi propia vida en mi propio crecimiento y ahora ayudo a muchas personas ya en mejorar su vida a través de los libros también a través de las mentorías privadas charlas presenciales mentorías presenciales también todo lo puedes encontrar en mi página web www.luigarre.com vamos a entrenar juntos soy reprogramador mental al servicio de la luz del bien y del amor qué quiere decir eso pues que vamos a trabajar en la mentalidad lo más importante en el cambio de creencias en salir de todos los miedos y límites mentales vamos a trabajar en la salud mental emocional y espiritual esa es mi misión y vamos a hacerlo juntos cada día con cada entrenamiento por eso suscríbete si no estás suscrito a mi canal en youtube si no me sigues en facebook en instagram sígueme porque cada día estoy ayudándote con nuevos entrenamientos hoy vamos a hablar sobre la depresión voy a explicarte qué es la depresión cómo se origina la depresión en el ser humano y cuáles son sus síntomas también voy a hablarte de la curación cómo se cura cómo salimos de la depresión así que quédate hasta el final un vídeo de mucho valor que voy a tratar de aportar te voy a darte lo mejor que hay en mí en cuanto al conocimiento a mi propia experiencia personal ya sabes que si no lo sabes te lo recuerdo pues si no lo sabes te lo digo yo superé una crisis de ansiedad muy importante hace más de 12 años más de más de dos años con ansiedad generalizada que condicionó completamente mi vida salí de ahí de forma natural intuitiva no haciendo lo que hace todo el mundo cuando caemos en este tipo de estados emocionales es decir no dejándome llevar por la medicación sino que me fui al estilo de vida a lo saludable a lo natural al conocimiento al conocimiento de qué es la ansiedad primero tenía que saber lo que era no tenía ni idea de lo que de lo que suponía tener ansiedad y luego inicié el proceso al contrario al que me había llevado hasta ahí es decir una mala gestión emocional debido a elecciones que no fueron las correctas en mi vida problemas que no solucionaba que alargaban el tiempo a nivel de relación sentimental a nivel también en el área de lo laboral es muy importante ahí entendí que no tenemos que dejar pues prolongar en este caso los las dificultades en nuestra vida aquello que nos causa dolor sufrimiento inquietud malestar hay que solucionar tenemos que ser personas de acción por eso una de las cosas que más nos va a perjudicar va a ser postergar aquello que tenemos que resolver o continuar en estados situaciones con personas con las que no estamos siendo felices o no estamos resolviendo nuestros problemas todo lo que sea no solucionar no avanzar en nuestra vida no decantarnos por lo que nos hace felices lo que nos hace estar bien tranquilos pues nos va a llevar finalmente a este tipo de estados emocionales todo ello lo pude superar y pues ahora ayuda a muchas personas a superar pues problemas con la ansiedad depresión etcétera por eso voy a ayudar te voy a ayudarte con cada entrenamiento y hoy que quiero explicarte qué es la depresión así rápidamente brevemente tenemos que decir que es un trastorno emocional que causa pues un sentimiento de tristeza constante prolongado en esa persona digamos que su atención ha quedado puesta en el dolor en el sufrimiento en un pasado doloroso y no avanza toda la atención está ahí en la negatividad está construyendo un miedo mental un estrés mental que se va prolongando y que al final hace que baje nuestro estado de ánimo y perdamos interés por la vida claro un estado de ánimo bajo que va que va a producir cuál va a ser el efecto pues esa pérdida de interés porque al final tienes que entender que somos energía que el estado de ánimo bajo constante ese estrés en nuestro cuerpo permanente nos lleva a una energía pues bajo cero una energía mínima que finalmente va a hacer que perdamos todo tipo de interés ganas por la vida afecta a todo el cuerpo la depresión va a afectar nosotros somos mente cuerpo y alma va a afectar a nuestro cuerpo físico va a afectar a nuestra mente nuestro estado emocional y por supuesto al alma que la va a perjudicar en el aspecto de que hemos estancado nuestra vida no estamos creciendo por lo tanto el alma necesita seguir creciendo por eso es tan importante salir de estos estados de depresión en el comportamiento pues va a afectar lógicamente el estado de ánimo va a afectar en nuestro comportamiento vamos a ser personas cada vez más pasivas abandonadas a nosotros mismos incluso al aspecto físico y pues todo es un bucle que se va retroalimentando hasta que no descubrimos que ese no es el camino el proceso para salir de ahí ahora voy a hablarte de él pero es un proceso a la inversa de el que no ha llevado a la depresión una persona no cae en depresión de un día para otro una persona cae en depresión porque lleva tiempo ya pues enfocada en la negatividad en el miedo en la parte negativa de la vida en eso que le ocurrió yo quiero que entiendas que las causas de la depresión son fundamentalmente debidas a nuestra forma de pensar si es cierto que se dice que hay un tercio de esas causas que se debe al factor genético que hay personas más propensas pues a que esas esos desbalanceos a nivel de neurotransmisores cuando hablamos de neurotransmisores estamos hablando de las hormonas de la felicidad a la calma y el bienestar y la hormona cortisol estamos hablando de los dos tipos del sistema nervioso que tenemos estamos hablando del sistema nervioso simpático que es el que activa el mecanismo de defensa y libera la hormona cortisol y el parasimpático que es el que nos vuelva a la calma y libera todas las endorfinas de la calma del bienestar etcétera pues bueno hay personas que son propensas genéticamente pues porque sus antepasados o familiares pues han heredado eso de forma genética o incluso puede haber alguna disfunción física real de que no liberen las hormonas adecuadas no haya un balanceo correcto metabólico en cuanto a los neurotransmisores que van a equilibrar nuestras emociones pero estoy convencido de que en ese un tercio es un tercio nada más de de la causa digamos cuando estamos hablando de causas cuáles que causa la depresión pues el factor genético es un tercio nada más de todos los casos de depresión realmente de las personas que caen en depresión pues estoy convencido que ese factor genético se soluciona igualmente con la misma con el mismo conocimiento con los mismos hábitos que voy a proponerte aquí exactamente igual o sea que no hay que ponerse excusa en este caso al final tenemos que entender que quedarnos en el estado de depresión es decisión propia nuestra y esa es la mejor forma de entender que nosotros tenemos la clave para salir de ahí porque esta es la verdad es así de cierto la depresión es una decisión es una decisión en nuestra actitud y nos va a llevar poco a poco todo a quedarnos en esa actitud desconectarnos de una visión de una visión de vida de un sueño de nuestros sueños de esa vida que queremos construir de ese proceso de crecimiento constante nos va a llevar a la depresión la actitud lo es todo por lo tanto muy importante entender que lo que voy a enseñarte a continuación vale para todo aunque tengas pues ese factor genético heredado etcétera yo no creo mucho en de hecho sé que eso no es lo importante lo importante va a ser esa actitud esos pensamientos que tú piensas correctamente lo que te va a hacer pues que nunca caiga en ningún estado depresivo o que salgas de él pues si en un momento dado la vida te ha llevado allí las circunstancias van a ocurrir de todos los colores para algunas personas será la vida más dura que para otras sufrirán o experimentarán situaciones más complicadas pero aquí hemos venido a superar no hemos venido a crecer no hay excusa no hay justificación ninguna para quedarnos ahí la vida es avanzar la vida es reponernos levantarnos y continuar otra cosa no tiene sentido otra cosa no sería inteligente y perdería totalmente el significado de la vida el significado espiritual que es el crecimiento para la para el servicio para contribuir a los demás pues se consigue de esta forma la realización personal y la felicidad se consigue creciendo superándonos continuamente en esos desafíos así que las causas ya las sabes principalmente son nuestras somos responsables está en nuestra forma de pensar hemos dejado nuestra atención donde no deberíamos el tiempo que no deberíamos haberlo hecho y nos ha llevado a un estado de miedo de alteración del sistema simpático de activación del mecanismo de respuesta de estrés emocional negativo luego pues derivan de ahí todas las consecuencias a nivel de enfermedad física como ya sabemos mental etcétera los síntomas pues los síntomas de una persona depresiva es tristeza prolongada en el tiempo irritabilidad frustración ante ante su propia vida infelicidad ante ante la vida que está experimentando y que no es capaz de pues de rehacer de llevarla donde él o ella quiere dejadez pasividad alteraciones en el sueño en la alimentación energía baja cansancio continuo la energía baja es lo mismo que estar siempre cansado la persona cae en un bucle en el que no hace ejercicio no se mueve y al final pues coge obesidad y pues cada vez tiene menos energía ya sabemos que la energía se activa con el movimiento así que la persona que cae en ese bucle cada vez va a tener menos energía precisamente por eso no tiene ganas de hacer nada y por lo tanto hay que aumentar la energía y es donde está la clave aumentar la energía utilizando la alimentación utilizando ahora voy a hablarte de ello pero principalmente el ejercicio físico la alimentación el sol y algunos hábitos más de los que voy a hablarte pero dentro de los síntomas pues tenemos también el sentimiento de culpa el sentimiento de inutilidad te sientes inútil no sabes te sientes impotente ante para resolver tu propia vida ante tu propia vida ante los demás hay una atención puesta de forma predominante como ya te he dicho en los errores que has cometido en el pasado lo que te produce miedo la mente ha cogido el poder de tu vida y la mente que está atenta solamente a los peligros al miedo a lo que va ocurriendo porque es el mecanismo de defensa para protegernos del peligro pues va a quedar con la atención predominantemente puesta en la negatividad en el sufrimiento en el dolor vamos a tener dificultad para pensar bien para pensar correctamente vamos a tener dificultad para concentrarnos para tomar buenas decisiones todo esto es son las consecuencias de una persona que cae en un estado mental depresivo como ves las consecuencias son a nivel físicas mentales y espirituales como se cura la depresión pues se cura con ejercicio físico se cura con movimiento así subimos nuestros niveles de energía se cura tomando el sol mayor antidepresivo natural que tiene a su disposición el ser humano se cura con la alimentación alimentación saludable te explicado en los entrenamientos anteriores cuál es ese tipo de alimentación ahora te recomiendo que vayas a los vídeos anteriores para seguir todas las pautas de la alimentación porque tienes que alimentarte de forma saludable y porque se cae en el bucle de la alimentación poco saludable y se coge peso con la depresión todo ello te lo explicado en los entrenamientos anteriores no voy a repetirlo pero ahora te recomiendo que vaya a saberlo si no lo has hecho se va a curar pensando bien vamos a empezar a pensar de forma constructiva el lado bueno de la vida todo lo que nos ocurre es para aprender es para avanzar es para crecer es para un bien mayor así que todo lo que te está pasando lo negativo incluso lo más negativo es para eso es para aprender vamos a conectarnos con un sueño con una visión de vida vamos a hacer los hábitos que nos llevan arriba la energía conectarnos con la naturaleza con los animales con el mar con con el sol vamos a aprender a meditar vamos a aprender a relajar la mente esto también es muy importante para superar los estados depresivos como ves es un proceso es un proceso te he hablado en los entrenamientos anteriores de todo el proceso aquí estoy haciendo una recopilación pero estamos cerrando ya estos entrenamientos de la depresión y era importante hacerlo ahora acude a los vídeos anteriores están en mi canal de youtube todos ordenados te recomiendo que vayas allí te suscribas a mi canal activas las notificaciones y así vas a poder ver en las listas de reproducción todos los entrenamientos bien ordenados sígueme en las redes sociales y te recomiendo si quieres profundizar conmigo si de verdad quieres entrenar en el programa de entrenamiento más importante que tengo es la trilogía eres alfa y omega ahora puedes adquirirla desde mi página web te dejo debajo del vídeo un enlace para comprar los tres tomos ahora de forma exclusiva y te vas a te vas a ahorrar dinero te vas a ahorrar bastante bastante dinero además vas a tener los tomos en una caja de presentación muy bonita este es el conocimiento espiritual el crecimiento personal toda la enseñanza que yo he aprendido he aplicado y que utilizo en mentorías con las personas que acuden a pues a mi sala a mí a mis terapias a mi centro y también a través de internet te dejo más información también de mi mentoría privada que hago a través de videollamada estés donde estés en cualquier parte del mundo te voy a enviar igualmente la trilogía completa estés donde estés al país donde te encuentres ya está ahí enviando muchas trilogías a muchísimos lugares y están ayudando a muchas personas así que ahora te toca a ti transformar tu vida aquí tienes el conocimiento esto es lo que necesitas aprender y aplicar y después vas a ver cómo se transforma por completo toda tu vida por mi parte nada más nos volvemos a ver mañana mismo que seáis felices y hasta mañana